Desde que inició el año 2023 he tratado de seguir realizando esta actividad donde les muestro cada uno de mis preaprobados en las diferentes entidades bancarias donde me aparezcan. En este caso pues yo acostumbraba también hacerlo hace varios meses con Bancolombia. Sin embargo, hasta el día de hoy me encuentro baneado, no sé, no sé cómo podríamos llamar esto porque no me han vuelto a dar nada y nada es nada y eso creo que también lo dije en el mes de abril. Bancolombia ya tiene aproximadamente seis meses que no me ofrece un producto entonces por eso es que he recurrido a mostrarles cada uno de los preaprobados que me ha dado DaVivienda en el transcurso de estos meses. Ustedes saben que mi puntaje en data crédito no es que esté muy alto en estos momentos se encuentra en 766 puntos a corte del 30 de abril del año 2023 así que no estamos como para ostentar ese puntaje alto que lo hacíamos por allá en diciembre del 2022. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junior Gutiérrez, sean bienvenidos a este nuevo video. Si eres nuevo por este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Acá básicamente hablamos sobre tarjetas débito, tarjetas crédito, cuentas de ahorros y todo lo que vaya saliendo por el camino. Acá tratamos de indagarlo y darles a ustedes una explicación sencilla de todos los temas abordados. Ahora bien, ¿cuáles son mis preaprobados de DaVivienda para el mes de mayo de 2023? Y vamos a hacer todo este proceso a través de la app DaVivienda. Ustedes saben que para poder conocer esos preaprobados en esta entidad bancaria específicamente no nos va a salir una notificación en la aplicación así como nos sale en Bancolombia sino que vamos a tener que recurrir al módulo de solicitud de productos a través de la app DaVivienda. Y esto es un proceso bastante fácil. Acá sin embargo lo vamos a realizar rápidamente para que ustedes vean cuál es el circuito va a seguir y de esta manera pues puedan replicarlo si ustedes desean conocer si DaVivienda les ofreció este mes o no les ofreció en este mes nada. Lo que tienen que hacer es ingresar al app de DaVivienda, ir a solicitud de productos en línea, tarjeta de crédito móvil y básicamente pues ya estamos entrando al simulador donde vamos a tener que diligenciar la información de datos personales y de esta manera pues el módulo va a empezar a cargar y va a darnos esos preaprobados que nos tocaría para este mes. En mi caso tenemos dos preaprobados, uno para compra de cartera con tarjeta de crédito y otro preaprobado para tarjeta de crédito sola. El primer cupo que es con compra de cartera es una tarjeta de crédito que nos la dan con un cupo de 11.350.000 pesos. Compran la cartera y el resto pues les queda como cupo en su tarjeta de crédito. Cuando paguen esa compra de cartera, ese va a ser el cupo total de ese plástico que van a acabar de obtener. En la segunda opción pues tenemos el crédito o la tarjeta de crédito específicamente con un cupo de 10 millones. Ahora bien, ¿cuáles son esas tarjetas de crédito que nos están ofreciendo ahora mismo? Pues aquí solamente vemos que nos ofrecen un cupo bastante decente. Ya por encima de los 10 millones considero yo que es decente. Vamos a ver qué nos ofrecen. Y empecemos por las tarjetas de crédito, la segunda opción, la que nos dan un cupo de 10 millones de pesos. Y en esta ocasión nos dicen que nos tenemos un preaprobado de una GZero Black, que es esta negrita que está apareciendo en pantalla, con un cupo de 10 millones de pesos. En segunda opción tenemos una tarjeta de crédito Platino, que es de la franquicia Visa, también con un cupo de 10 millones de pesos. Ustedes acá pueden elegir si lo reduce, que el mínimo va a ser 500.000 pesos, o dejarla en el máximo que son 10 millones de pesos. Como tercera opción tenemos una tarjeta de crédito Platino, pero esta vez la Lifemile, que es en alianza con Avianca. Y con esta tarjeta de crédito ustedes no van a acumular Davi puntos, sino millas. Que eso fue lo que yo acabé de hacer con la tarjeta de crédito Signature, porque ustedes saben que los Davi puntos conmigo no van bien. Como cuarta opción tenemos otra tarjeta de crédito GZero, esta vez con un cupo de 10 millones también. Otra GZero, color rosado. Como siguiente tarjeta tenemos una Mastercard Platino, también con 10 millones de pesos de cupo. Y por último tenemos una Dainest Club Black, que esta tarjeta de crédito pues me apareció en la jornada o en el video que hice para el mes de abril. Así que ustedes pueden ir a checarlo para que relacionen un poco esta información. Básicamente no hubo un cambio en cuanto a tarjetas de crédito que me ofrecieron el mes pasado. Sin embargo, lo que sí noto fue que el cupo subió considerablemente, ya que para ese entonces lo teníamos en 4 millones de pesos para tarjeta de crédito normal sin compra de cartera. Esta vez no nos subieron a 10 millones de pesos. Aquí también puede pasar dos cosas. Y es que nos deja aceptar una tarjeta de crédito y simultáneamente después de haber hecho ese proceso nos deja aceptar otra por el mismo valor del cupo. Esto va a ir relacionado directamente con esa capacidad de endeudamiento que tengamos actualmente. Ustedes saben que yo estoy haciendo este proceso de liberar esos cupos de otras tarjetas de crédito. Por ahí cancelé la RappiCard, por ahí cancelé la Itaú. Vamos a ver qué nuevos productos nos vaya a ofrecer una vivienda en el transcurso de este año. Como también esperamos que Bancolombia me ofrezca ya para el mes siguiente. Entonces estos serían como los preaprobados para el cupo de 10 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué tarjetas de crédito me ofrecen con el cupo de 11 millones 350 mil pesos? Que es una tarjeta de crédito condicionada a que debemos realizar compra de cartera y que la tasa que nos van a dar es del 1.87 mensual y el 24.89 efectivo anual. Y son las mismas tarjetas de crédito. La GZERO Black, la Visa Platino, la Visa Platino también pero Life Miles, la GZERO Verde, la GZERO Rosado, la Mastercard Platino y la Diners Black. Son los mismos productos en esta ocasión, pues el plus está en la compra de cartera, así que no habría como mucha diferencia. La verdad, sigo reiterando y considerando que la vivienda es una de las entidades más amigables con los independientes. Ya lo he dicho en Telegram, lo he dicho en TikTok, lo he dicho en Instagram y en todas mis redes sociales que la recomendación está dada. La vivienda es una muy buena entidad para uno empezar con ese histórico de productos de tipo crédito. Tal vez entidades como Bancolombia sean un poco más difícil, así que es mejor como empezar por esta que ya de entrada sabemos que no va a estar como tan condicionada o que debemos estar perfilados como empleados y que como independientes pues no nos van a decir chao, sino que nos van a dar esa oportunidad. Hay otras entidades que la verdad sí se guardan su derecho de admisión, pero a mí particularmente la vivienda, ok por ellos. Los productos que ustedes vieron pues son muy similares a los que me dieron el mes pasado, creo que son los mismos. Sin embargo, pues los cupos se incrementaron y esto pues va directamente relacionado a esa capacidad de endeudamiento que he liberado, como les decía. Y bueno, esto ha sido como los preaprobados de la vivienda para este mes. Lamentablemente Bancolombia no me ha dado nada. Hasta el momento Finandina tampoco me ha notificado si ya tengo preaprobados para este mes. Ellos también recurren a este tipo de ofertas para que el cliente pues acceda a sus tarjetas de crédito o créditos de libre inversión, como también realizan ofertas para compra de cartera. El mes pasado yo tenía preaprobados con ellos, este mes no me apareció nada. Esperemos también Itaucon que se reporta, pero hasta el momento pues estos son los productos que me dio la vivienda para el mes de mayo. Hay personas que se meten y hacen esta solicitud y no les aparece nada. Pero como les digo, todo depende del perfil que ustedes tengan actualmente frente a la entidad de viviendas. Con Bancolombia la vaina es más jodida, con las otras entidades bancarias puede variar. En este caso pues estos son como los productos que yo tengo como de tipo ahorro con estas entidades y pues por eso me han dado estos preaprobados. También preguntan por Banco de Bogotá, BVA y demás entidades, pero la verdad con ellos no tengo experiencia. Y como les he dicho en varios videos, yo trato de hablar cuando yo haya probado un producto, lo tenga en mi cartera, lo haya solicitado y pues haya pasado por mis manos para que nada se me escape. Porque las tarjetas de crédito tienen muchos detalles. Por ahí salía la que estaba ofreciendo mucho de vivienda que es la Mastercard Free. Es una tarjeta de crédito que al igual que la AMEX Libre empieza a cobrar intereses corrientes desde el primer día. Así ustedes difieran a una cuota. Son cositas que pueden escaparse, pero que básicamente la experiencia es la que nos da el veredicto final. Muchas gracias por ver este video. La verdad traté de hacerlo de la manera más concisa y precisa, así como lo he venido realizando en meses anteriores. Espero que esto les sirva como base. También ustedes tienen un video donde yo les explico cuánta plata muevo más o menos en la vivienda para que se hagan una idea de por qué me dan esos preaprobados. Por verdad que no digan que es que no, es que yo muevo mucha plata y que por eso es que me dan esas vainas. No, en realidad es muy poco. Ahí les voy a dejar el video para que vayan y se lo vean. Nos vemos en una próxima ocasión. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, comenten cómo les pareció esto y nos vemos. Chao, chao.